Hola, este es mi pedido de Arabella Campaña 8 Bueno, hay chicas que se quejan de que o ven el producto o me escuchan Así que para ellas va a ser un minuto viendo los productos Porque no entiendo entonces cómo es que venden la tele o no sé, alguna película Pero bueno, para ellas un minuto viendo los videos y sin que yo hable Gracias 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 y bueno ahora si espero que los hayan visto los productos este es un reloj para mi hija el de de principios perdón pensé que si iba a ver un poquito mejor de igual modo este son unas calcetas igual pensé que eran de las calcetas gruesas pero son de esas como tipo mallitas entonces como que no me agradaron yo quería gruesas este es un clasina anticaída uy aquí no se está sonando clasina anticaída no perdón anticanas congene y billetina perdón es que se rompieron mis lentes y no veo nada no hija para allá este es agua de colonia ah este también es tuyo son dijes de la amistad de sirena ahorita los abrimos y los enseñamos este es un crema capilar aguacate y aceite de almendra este es un cucharón que no sé por qué digo pero bueno pero es rosa es rosa verdad está bonito es de mi color favorito este es un shot de la línea verde una vez este llegó este si también te acuerdas que ya lo tengo y lo volví a pedir pero me lo encargaron uña milagrosa este si funciona si lo usan correctamente hay un video de by apple que les explica como se usa te veo otro si son dos te lo encargaron y bueno estos son varios barnizitos son pequeñitos son pequeñitos mira creo que son todos o sea todos los tonos que vi azules azules este es como un moradito ese es un verde este es otro tono de morado rosa rosa el color favorito este es azul perdón si este se ve así como mojadito pero es que pues por la situación yo a todo lo que entra a mi casa le rocio este pues agua con alcohol lo limpio con toallitas o algo así o lo limpias con un trapo con un trapo con alcohol con alcohol con cloro exacto la de caballo este sale muy bueno me pidieron tres me cargaron tres tres y este perfumito y este perfumito que es moradito ajá y estos que venían en oferta que si comprabas ciertos productos de ciertas páginas te costaban creo que 44 ajá son tres igual tres te los encargaron y bueno los folletitos que vienen este igual como les menciono les eché este agua con cloro entonces pues se están secando y eso les saco fotos después gracias por ver el video espero que les haya gustado y una recomendación pues si no te gusta yo te sugiero que mejor no los veas y te dediques a buscar algo que de verdad te agrade en estos momentos no estamos como para ponernos a hacer o ver cosas que no nos gustan entonces pues mejor te recomiendo que hagas o que busques algo que si te guste y bueno gracias por ver el video bye bye gracias 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 gracias